Se da inicio oficial a la rehabilitación necesaria para este pueblo. La inversión de este proyecto asciende a 2 millones y medio de dólares. La construcción está programada para terminar en junio del próximo año y creará más de 20 empleos directos. Las obras incluyen espacios para la celebración de actividades culturales, que incluyen la construcción de plazas y tarimas para espectáculos, mejoras a los kioscos, las instalaciones existentes, incluyendo la construcción de baños nuevos, la construcción de áreas nuevas para la disposición de los desperdicios sólidos y para el reciclaje. Además, incluye la relocalización y reacondicionamiento del área de juegos para niños, para que esté más cerca del área de los kioscos, donde van a estar también sus familiares. La remodelación completa de las facilidades existentes sanitarias, añadiendo un espacio para almacenar equipos y materiales de mantenimiento, mejoras a las pérgolas existentes para proveer mejor uso de las mismas y que inviten más el uso de las mismas por las comunidades, la reparación de las aceras y encintados existentes y la construcción de un nuevo paseo alrededor de las instalaciones de kioscos y estacionamientos para que la gente pueda disfrutar mejor de este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!